La Luz del Universo Solo pensando en ti Yo te buscaba y no te vi Y yo conocí Que te lo había vertido Que no quieres ver Qué frío Qué frío que tiene Que no te conviene Lo sabemos los dos Y en mi recuerdo Habita una ilusión Lo puse todo Y te di mi corazón Que si te vení como ni cuando Que si te vení como ni cuando Será que no puedo Ay, controlar mi alma Llena de alegría Vivo enamorada Será que no puedo Ay, controlar mi alma Llena de alegría Ay, 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 ay Vivo enamorada Vivo enamorada Y aunque llore no te olvido He aprendido Y ahora triste y sola Cara a cara Con la luna contigo Soñé Que me quería Ay, que se ha dormido Ay, que no te vio Que te querido No es que a ninguna manera Ay, 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 ay Que te querido Que te querido Ay, ay, ay Que te querido Llenar mi alma Llena de alegría Vivo enamorada Será que no puedo Llenar mi alma Llena de alegría Ay, 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 ay Ay, ay Será que no puedo, hay que controlar mi alma, llena de alegría, vivo enamorada, será que no puedo, hay que controlar mi alma, tirititam, trantram, trantram, tirititam, trantram, trantram, trantram. Tirititam, trantram, trantram, tirititam, trantram, trantram, trantram. Tirititam, 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 trantram.